¿Qué es el felipismo? Hablamos de lo que es el felipismo, ¿vale? Ahora, embarcamos en lo que es el felipismo El felipismo cae en decadencia a principios de los años 90 Corrupción, Rondán ¿Quién es el señor X? Porque es un tema... ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? No, sí, todavía no Me olvide el señor Aznar Sí, pero... Yo, ahí Felipe, con el GAL Reabre lo que es la violencia de Estado Que es peor, porque somos un país democrático Que la violencia terrorista Y lo digo así de claro La violencia de Estado demócrata es peor Que la violencia de Estado... La violencia terrorista Porque nosotros, en teoría, tenemos las leyes Ellos han de dar ejemplo Ellos han de dar ejemplo Y no lo dan Y no lo dan Y no lo dan ¿Usted realmente... ¿Qué representa los GAL para España? En la historia de España Bueno, significa, pues, la culminación del fracaso De la democracia condicionada que nace Después de la muerte de Franco Ahí empieza una corrupción Va ligada a una serie de corrupciones económicas Que hay en el caso Rondán y muchos otros que podríamos quitar Y, bueno, el tema de los GAL, ¿no? Los asesinatos, los crímenes Orquestados desde el propio gobierno, ¿no? Un hombre de Felipe González Que ha hecho unas declaraciones últimamente Diciendo que, bueno Que realmente Dijo no Pero, como que se ha autodenominado el señor X Sin ningún tipo de vergüenza El señor X es el señor Felipe González Felipe González, ¿no? O el señor Guerra Que estaba en el segundo plano En el segundo plano Pero con un fondo extraordinario Ahí estaba Fernando Caudín Que era el Partido Comunista José Martínez de Rica Veytia Que era anarquista Y se funda Rodébeto en París Entonces, cuando llega la muerte Muere Franco El editor de París Que estaba en la red de Latran En la inmenso librería Se piensa que, bueno Llega la democracia Entonces, Pepe Martínez de Rica Veytia Que es el director Se va a Madrid Y tiene una entrevista con Alfonso Guerra Y le dice Mira, como viene la democracia Y estáis vosotros en el poder Además, sois socialistas Estoy dispuesto a traer la editorial A Barcelona o a Madrid Donde queráis Y el otro le dijo No Aquí la democracia que tenemos Nace de la amnesia De la amnesia De la amnesia De la amnesia Entonces, Martínez vuelve a París Coge todo el fondo editorial Miles de libros Los mete en un container Y lo envía al Ministerio de Cultura Que lo dejen en el suelo En las calles de Madrid De ahí que se quedaron Deben estar en la Biblioteca Nacional Después Martínez Acabó de profesor de francés En el Ateneo de Madrid Y se suicidó En el año 90 y pico En el año 90 y pico En el año 90 y pico Es decir, o y o represorado ¿Son los ocho años de gobierno de Aznar Una vuelta o un rearme de la derecha más violenta? Aznar es un neo-franquista Es decir, el PP es un partido neo-franquista Es decir, el franquismo ha acomodado Sus raíces están allí Están en el franquismo Y Aznar fue pues El dirigente más destacado Ha sido el dirigente más destacado De esta corriente neo-franquista Por eso en el franquismo 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 Era un demócrata de verdad Por el lado del señor Aznar El señor Aznar Además No solamente En España Es la herencia de Franco Representa Con el PP La herencia franquista Adaptada a las circunstancias Sino que además El señor Aznar Por su cuenta Se convirtió En uno de los cuatro personajes Que hoy día Deberían estar Encausados por el tribunal de Bahia Y en la cárcel Por ser Los criminales De la guerra del Irak El señor Durao Barroso Que era jefe de la Unión Europea En aquel momento El señor Bush Junior El señor Blair En inglés Y el señor Aznar Estos cuatro La única vez que he ido a votar en mi vida Fue contra el señor Aznar Que quería enviarnos A la guerra del Irak Y aún estaríamos allí Fui a votar a este que hay ahora Por ese tema ¿A dónde yo he decidido a votar en mi vida? Sí Este es un tema Que yo quiero abordar El 11M El 11M me parece Para mí El golpe más Fuerte que tiene este país En los últimos Yo diría que 35 años Mucho más que yo diría Mucho más que Que la muerte de Franco Y le voy a dar mi opinión Aunque soy el entrevistador Y le voy a dar mi opinión Es por el simple hecho De que nos sentimos desprotegidos Yo creo que cualquier estado Lo que debe proclarecer Sobre todo es la seguridad Puede ser una seguridad violenta Una seguridad temor El 11M es el atentado En la tocha Y en ese momento Y en ese momento nos sentimos Realmente Primero Desprotegidos De qué está pasando Y la segunda es Nos sentimos engañados Tengo Antonio Bautista ¿Lo conoce? Sí Él tiene una teoría Que dice que Sí Tiene un libro ahí Bueno yo hice el máster Con él En una de sus asignaturas Sobre nacionalidad vasca Dice que El PP sabía Que era Al-Qaeda Pero el PP Lo que quiere es Integrar A ETA Dentro de un consenso internacional Sí Y entonces miente Pero el PSOE Sabiendo Que están mintiendo Sabiendas A una costa Sí De que lo estaba haciendo Realmente Para cuidar Lo que es La seguridad del Estado Sí Sabía que era la única forma De ganar elecciones Y lo denuncia ¿Usted está de acuerdo? Sí Es decir El atentado este En el OCM Que se intentó Atribuirlo a ETA A los del PP Y después se vio que Que no Están mintiendo Forma parte Sí Están mintiendo El atentado este Forma parte De lo que yo llamo La guerra de los mil años Desde la caída De las Torres Gemelas Los gobiernos norteamericanos Han establecido Una guerra Contra el Islam En general Que estamos viviendo Todavía En este momento Esta guerra Yo le llamo La guerra de los mil años Esta guerra No se podrá ganar nunca Porque en el planeta Hay dos mil millones Y pico de islámicos Es una guerra Imposible de ganar Pero Al sistema capitalista Especialmente El liberalismo norteamericano Le ha interesado Siempre tener guerras Para dar salida A los militares Para dar salida A los armamentos Bueno ya pasó Después de la Gran Depresión No de la Segunda Guerra Mundial Y después Cuidado Proteger al Estado Judío Que está ahí El hermano pequeño El hermano pequeño Que está ahí Haciendo de guardián En el Oriente Medio El guardián Con bombas atómicas Que se las dio Estados Unidos Por ejemplo Esta guerra Esa guerra de los mil años No se va a poder ganar nunca Y la estamos viviendo Y las próximas generaciones La seguirán viviendo Hasta que No sé Hasta que pase algo Todavía Los atentados De las Torres Gemelas Hay sumarios secretos Sí Pero los hermanos Saben cuando no se abren Cuando realmente Es difícil saber tú Lo que puede salir A lo mejor de aquí Cien años Cien años Y si no fueron los propios Sí Pero bueno Estamos descubrando Y yo creo que somos historiadores Y no tenemos el papel Delante ¿Cuál es la solución Que no se debería Volver a repetir? O sea ¿Cuál es la solución Que se ha planteado Y que se Se implicó Que de repente Nunca se debería haber aplicado? ¿En qué sentido? En cuanto a la transición Sí ¿Cuál es la El orden? El haber sido Una democracia otorgada Otorgada ¿Es la peor solución Que hemos podido tener? Como sabía En el franquismo Sí Porque había La otra Solo había Otra solución Que era hacer un referéndum República o monarquía Como se hizo en Italia Lo acababa la segunda guerra mundial El pueblo italiano Pudo escoger Entre seguir con una monarquía O una república Y tienen una república Aquí no fue posible Hacer ese referéndum Entonces Mi hermano Mi hermano Aunque sea mi hermano Tuvo una observación Que dijo Es que Alemania Por ejemplo Aún con Hitler Nunca dejó de ser Un país de regiones Lo que también nosotros Nunca hemos podido conseguir Eso es el peor fracaso Que ha tenido este país Te refieres a las autonomías Y todo este El no peor Alemania Hoy es un estado federal Baviera Prus Bueno Los estados que hay En Burgo Y funciona En cambio Francia Es un estado Centralizado Pero también funciona Pero Francia Tiene una historia Muy propia Tuve una revolución Burguesa Que acabaron Con las monarquías Y los absolutismos Y eso cuenta En un país España es un país Que no ha sido posible Nunca hacer una ruptura La segunda república Intentó hacer una ruptura Pacífica Y fracasó Y en la guerra civil Hubo intentos de ruptura El anarquismo La revolución Aquí en Cataluña Y en Andalucía Y se perdió la guerra Entonces Aquí lo que ha quedado Es un país muy complejo Y en la transición Para dar A un Fosuárez Que era bastante inteligente Se le ocurrió La idea No del federalismo Ni del centralismo Ni del centralismo Son las autonomías Café para todos Sí Entonces La conclusión es la siguiente Este sistema No se aguanta económicamente Es decir La Rioja Y me gusta mucho La Rioja O en vino Y se come bien Pero claro La Rioja Es una autonomía De tener 30 diputados Murcia Que también es un sitio Que me gusta Cartagena Mi madre También tiene 30 Extremadura Claro Escucha La solución Una España federal Galicia El País Vasco Euskadi Cataluña Y las Castillas Y si se quiere Andalucía ¡Gracias! Gracias.